Toda una vida Toda una vida sin ti Antes de hacerte sufrir, sufrí Toda una vida sin ti Antes de hacerte sufrir, sufrí No quiero hacerte más daño Pero si coa tu lado voy Es lo que haré sin querer, oh si Es lo que haré sin querer Estás más cerca que nunca, ya ya he Pero yo sé que te he de perder Quiero decirte te quiero Y amarte por última vez Vivo la vida sin ti Antes de hacerte sufrir, sufrí Quiero que seas feliz No te preocupes más por mí Quiero que seas feliz No te preocupes más por mí, por mí, por mí No te preocupes más por mí Solo te ofrezco mi amor Es lo que haré sin querer, oh si Es lo que haré sin querer No te preocupes más por mí 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 Josué la energía Bon, durá deвор QV Más la energía Que sea perdón